¿Tienes un Samsung Galaxy y no tienes un LED de notificaciones? No te preocupes, no estás solo. Yo también tengo un Samsung Galaxy y no tengo un LED de notificaciones. No obstante, te voy a enseñar un sencillo truco con el cual podrás usar el flash de tu cámara tal y como si fuera un LED de notificaciones. Antes que nada, te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, por si te pierdes en este tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. Y una cosa te digo, en el caso de que tu móvil Samsung no tenga esta opción, no te preocupes que justo al final del vídeo te voy a enseñar cómo puedes poner un LED de notificaciones en cualquier móvil. Bien, dicho esto, vamos a usar el flash como LED de notificaciones. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero que tendremos que hacer es entrar en ajustes de nuestro móvil Samsung. Para ello tendremos que deslizar de abajo hacia arriba y entraremos en ajustes. Una vez dentro de ajustes tendremos que bajar hacia el apartado de accesibilidad. Bien, entramos en accesibilidad. Aquí hay varias opciones, pues tendremos que entrar en ajustes avanzados. Y aquí pone notificaciones con flash. ¿Vale? Nuevamente te recuerdo que si llegados a este punto no tienes esta opción en tu móvil Samsung Galaxy, al final del vídeo te enseñaré cómo poner un LED de notificaciones tengas el móvil que tengas. Dicho esto, entramos en notificación flash y aquí por defecto habrá dos opciones. La primera es notificación de flash de cámara. Pues nada, pasaremos a activarla y aquí por defecto estarán todas las aplicaciones. Es decir, cada vez que aparezca una notificación nueva, pues el flash de la cámara se va a iluminar. Si por ejemplo lo que queremos es que no pase con ninguna, ¿vale? Pues tendremos que desactivar todas. Y por ejemplo, si queremos que solo pase con WhatsApp, pues activamos WhatsApp. ¿Vale? En el caso de que queramos con todas, pues con todas. Ya está. Bien, pues dicho esto, vamos a probar qué tal funciona. Me voy a mandar a mí mismo lo que sería un WhatsApp y a ver si funciona o no. Me acabo de enviar un WhatsApp. Y tal y como podéis ver, se ha encendido. Lo he movido en ese momento. Voy a mandarme a otro. Y como podéis ver, es una función muy útil, pero claro, esto va a gastar bastante batería. ¿Vale? Y bueno, espero que te haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad es que no tiene más. Que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para tratar tanto del siguiente capítulo. ¡Ah! Se me olvidaba. ¿Y qué pasa si tu Samsung Galaxy no tiene esta opción? Pues justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo puedes poner un LED de notificaciones en cualquier móvil Android. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!